Un encuentro de líderes Un encuentro de líderes campesinos como lo llevamos a cabo el día de hoy es un compartir experiencias de ambos municipios, cómo están ellos trabajando, realizando acciones desde el espíritu de acción cultural popular, tanto en Manta como en Silvanita. Entonces, ellos, ¿qué hicieron hoy? Compartieron sus experiencias, se fortalecieron las habilidades de liderazgo y la idea también era que entre ellos, al ser las dos escuelas que tenemos como centros modelos, ¿sí? Entonces, era que ellos intercambiaran esas experiencias, compartieran y se abonaran y formaran una red de líderes para poder organizarlo, para poder servirlo a nivel del país. En nuestro país nos hace falta mucho tener líderes, líderes con habilidades, líderes buenos, que trabajen en bien de la comunidad, que promuevan la sana convivencia. Y eso es lo que estamos conviviendo desde la estructura popular. Miren que este encuentro es muy bueno, mucha interacción entre los diferentes asistentes. Me gustó mucho la actividad de la greda, porque hay personas que hace 30, 40, 50 años no codijan esa greda. Y me sentí muy contento que participaron, que hicieron las cosas. Miren, primero que todo, que sea honesto y que confíe en la comunidad en él, que sea emprendedor, que tenga un liderazgo propio y que también dé oportunidades a las demás personas para que surjan. Primero que todo, la interacción entre una familia y otra, el trabajo comunitario y especialmente la capacitación, porque nosotros debemos ir con el ritmo de la tecnología también. Música 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 Música